Mami tú de nuevo me quemaste, mami tú de nuevo me quemaste, ay apretate, apretate, mami te dejame, te escribí y tú no contestaste. Mami de nuevo me quemaste, mami de nuevo me quemaste, ay apretate, apretate. Mami, tú de nuevo me quemaste, mami, tú de nuevo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Ay, tú de nuevo me quemaste, ay, tú de nuevo me quemaste, ay, mami, apretaste, apretaste. Esperándome eran las dos y las tres, no era que te llamé. Ay, tú de nuevo me quemaste, ay, tú de nuevo me quemaste, ay, mami, tú de nuevo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Ay, tú de nuevo me quemaste, ay, tú de nuevo me quemaste, ay, mami, apretaste, apretaste. Ay, tú de nuevo me quemaste, 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 ay, tú de nuevo me quem